Hoy va a ser un día un tanto interesante porque todos los testigos que ha citado la defensa y la fiscalía para esta jornada son personas que nosotros hemos imputado en la causa y que por eso nos vamos a abstener de hacerles preguntas ya que más allá de que solamente Espósito haya llegado como acusado hoy, para nosotros sigue siendo responsable el conjunto de esa cadena jerárquica que arrancaba en ese momento en el Ministerio del Interior, que era la dirección política de la Policía Federal y terminaba en el último policía que estaba en la calle. Hoy viene el ex subcomisario, hoy comisario retirado César Muñoz, que era el tercer jefe de la dependencia, el que ha sido señalado en forma obviamente confidencial por algunos funcionarios judiciales de la primera etapa de la causa como el monje gris que organizó la defensa policial seleccionando quienes eran los que tenían que venir a declarar porque sus dichos eran confiables para la policía. También van a venir los oficiales, no sabemos su rango actual, en aquel momento oficiales principales Liseri y Tosi, los dos que tuvieron a cargo la farsa de hacerle firmar al papá de Walter, a Víctor, ya en la madrugada del domingo 21, un acta donde dejaban constancia que en ese momento le entregaban a su hijo adolescente detenido en la comisaría cuando en realidad hacía 13 horas que el chico estaba en una cama de un hospital agonizando. La familia de Walter Bulacio tomó la decisión a través de su papá Víctor, fallecido en el año 2000, de confiar en la organización de Correpi, tanto para la representación técnica en la causa como para llevar adelante la denuncia pública. No hace falta que recordemos la inolvidable imagen de la abuelita que tomó la posta cuando Víctor falleció, luego de su hermana Tamara, nacida después de la muerte de Walter, pero que a medida que Mari se fue poniendo más viejita y empezó a tener algunos problemas de salud, hoy está recuperándose de una situación bastante delicada, por eso no ha estado personalmente aquí en la sala todavía, es quien hoy encara, junto con Graciela, que sigue siendo la creyente en la causa, la mamá de Walter, toda la movida para que la situación de Walter no sea cristalizada como un hecho del pasado, sino que sea como lo que corresponde y lo que nos muestra la realidad, uno más emblemático sin duda, pero uno más de los 4.000 pibes que han sido asesinados por el Estado argentino desde diciembre del 83 a la fecha. ¡Gracias!